¡Sanda! ¡Cuánto te quiero! Te extraño mi amor Por tanto es mucho tiempo Al fin tranquilo en mi casa Sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias Y mi suegro está de cama Por culpa de él no salgo nunca Y cuando salgo está enfermera La última vez que fui a cine Fui a ver la violetera Me tiene aburrida No hay quien lo mueva ¡Cuánto te quiero! Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono No hay siempre la misma charla Que si Manuel está más gorda O que si no está más flaca Para tener la casa limpia Yo trabajo el día entero Y cuando llegue en un minuto La convierte en basurero Le pido que me ayude Y él no mueve un dedo Y él no mueve un dedo ¡Cuánto te quiero! Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo ¡Cuánto te quiero! Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! Mi amor Hoy tardes mucho tiempo ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! Yo perdí un grano Yo perdí a cuatro kilos Yo perdí a cuatro kilos Fiesta y empieza Voy con mis amigos ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo ¡Cuánto te quiero! Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!